Hola, hola. Buenas tardes, gracias por venir. Obviamente ninguno de nosotros somos Juan Diego Bosto, pero yo voy a hacer por él, sin llegar a nada de lo que tal, pero voy a hacer por él lo que él haría aquí, que es daros muchísimas gracias por venir a la sala Mirador, deciros que este es un sitio estupendo donde además de debates como este tenéis un montón de actividades programadas que podéis ver ahí fuera, que además está en un lugar donde nuevos creadores aprenden a serlo y serlo además de una manera que repercute también socialmente, y no solo en el sector, que nosotros en el diario.es. Nos sentimos muy a gusto en esta casa porque realmente hacen tejido social y cooperan con otros proyectos. Gracias a la sala Mirador, otra vez, por dejarnos estar aquí. Yo me llamo Juan Luis Sánchez, soy subdirector del diario.es, voy a moderar este debate que estamos retransmitiendo además en streaming. Me gusta pensar que este debate además va a tener cierto interés en muchas ciudades, en pueblos y municipios en toda España que estarán interesados en ver cómo se está haciendo, esto que se está haciendo en diferentes ciudades. Vamos a compartir el debate en un tag en Twitter y en Facebook también, si queréis, que es Apuesta Municipal. Y, evidentemente, las personas que están aquí, los colectivos que están aquí representados, no son los únicos que participarán en las elecciones, pero queríamos hacer una sesión específica sobre ellos para explorar, porque son nuevos, porque son novedosos y, por tanto, son muy relevantes en este momento además de cambio, cómo lo están haciendo, cómo se están preparando para las municipales y qué diferencias hay entre diferentes colectivos en diferentes ciudades. Bueno, os presento a la gente que me acompaña, empiezo de derecha e izquierda, Jaume Asens, de Guanyem, antes se llamaba Mister Prope y ahora es todo limpio, han cambiado de nombre, ahora se llama Barcelona en Comú, aunque Guanyem sigue existiendo como entidad y identidad política, pero para facilitar también por otro tipo de cuestiones su concurrencia a las elecciones municipales en Barcelona, hoy mismo han anunciado esa nueva marca de la candidatura que, presumiblemente, seguramente, lo podemos dar casi por hecho, por lo menos los periodistas que somos así un poco de adelantarnos a las cosas, encabezar a la colabora al Ayuntamiento de Barcelona. Gracias por venir, Jaume. Gracias a vosotros. También que están con nosotros dos personas de Ganemos Madrid, son Beatriz de Loyo y Carolina Pulido, ambas vienen de diferentes sensibilidades previas a Ganemos Madrid, han confluido en Ganemos Madrid y nos van a contar cómo están trabajando en este espacio, que también tendrá que encontrar una marca nueva para ser ese partido instrumental que nos anunciaron hace poco, que serán con otras fuerzas para acudir a las elecciones municipales. A mi izquierda está Amparo Bella, de Ganemos Zaragoza, que nos va a contar cuáles son las especificidades de esta iniciativa que se llama Ganemos Zaragoza, que ya veremos si se sigue llamando Ganemos Zaragoza, y cómo estamos organizando, que ya os adelanto que es de manera diferente en algunos casos de otros momentos políticos como el de Madrid. Rocío Fraga, Marea Atlántica, en este caso a Coruña, con una marca diferente, pero sin embargo de alguna manera relacionada en cuanto a clima y en cuanto a formas de hacer con otros proyectos que están aquí sentados. Bueno, también nos contará en qué momento están. Nacho Murgui, de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, que de alguna manera están todos los saraos confluyentes, pero siempre manteniendo esa perspectiva del dentro-fuera, esa perspectiva desde los movimientos sociales, esa tensión siempre necesaria desde fuera de lo institucional para precisamente provocar que lo institucional sea mejor de lo que es. Entonces, con estos miembros vamos a charlar un rato, ¿vale?, y pensando preguntas, porque al final acudiremos a vosotros para que hagan las preguntas que a mí se me puedan pasar, que seguro que son un montón, y lo que les voy a pedir a todos ellos es que de manera muy breve nos cuenten minutos y resultados, es decir, en qué están. Todos sabemos más o menos el clima político en el que vivimos, así que no les voy a pedir que lo resuman. Todos sabemos más o menos cuál es el clima de transformación social que hay detrás de nuevas iniciativas que están saliendo, así que entiendo que todo eso, gente como vosotros lo tiene ya, lo podemos dar entre todos por sabido, así que voy a ir a preguntarles por lo concreto y empezando por lo último, que Jaume nos cuente, minutos y resultados de Barcelona en común. ¿En qué situación estamos? Pues como decías tú, de momento en una situación de cierta crisis de identidad, porque cuando uno se acomoda, se acostumbra a un hombre, ¿no?, pues es un poco traumático cambiar de repente, pero las circunstancias nos aconsejaban esa mutación que hemos hecho esta mañana en rueda de prensa y que escenifica la última fase a la que nos enfrentamos, los anteriores pasos que damos, ya los conocéis, al inicio éramos unos docentes, un grupo promotor, teníamos un deseo, teníamos un diagnóstico compartido y queríamos validarlo con la ciudadanía, por eso nos propusimos conseguir 30.000 firmas como requisito previo a lanzarnos a la arena política. Lo conseguimos en verano, antes de la fecha que nos propusimos y a partir de ahí pasamos a la siguiente fase, que era bajar a los barrios, a escuchar a los vecinos, sus reclamaciones, sus exigencias y también a explicar cuál era la propuesta. Y después de esa fase pasamos a la tercera, que era la del debate sobre el código ético, de qué medidas nos dotábamos como dispositivo para evitar la perpetuación de las castas políticas profesionalizadas, limitación de mandatos, limitación de sueldos, luego, si queréis, supongo que entraremos en eso. Hicimos un debate público donde de ahí surgió un código compartido y ahora entramos ya en la última fase. Una vez aprobamos el código ético cerramos la confluencia, que es lo que hemos escenificado hoy en rueda de prensa, con los diferentes actores con los que compartíamos diagnóstico, con los que compartimos, digamos, esa necesidad, esa urgencia de liberar las instituciones secuestradas por una élite caciquil, y en el caso de Barcelona, concretamente por un partido que se llama Convergencia Unión, que es el partido del 3%, el partido de la sede embargada, el partido del Clan Pujol, etc. Y hoy, pues, de alguna forma hemos inaugurado esta última fase, que ya es para salir, digamos, a la arena electoral. Estamos ya, digamos, con el dispositivo en marcha. ¿Quiénes son esos actores que participan, para quien lo siga un poco más de lejos, en Barcelona en Común? La puerta está abierta, pero de momento la confluencia se ha cerrado con EQUO, con Iniciativa BERS y EUIA, que es la marca de Izquierda Unida en Cataluña, y con Podemos y con Proces Constituyendo, que es una plataforma ciudadana encabezada por Arcadi Oliveras y Tres Aforcadas. Y, bueno, sí, básicamente esos son los actores políticos con los que confluimos. Gracias. Beatriz, Ganemos Madrid, partido instrumental. ¿Qué os queda para llegar ahí? Ganemos Madrid, partido instrumental. Mucho de lo que ha contado Jaume es un proceso que compartimos nosotros también, o que hemos compartido en Ganemos Madrid durante buena parte de nuestro propio proceso, las 30.000 firmas que nos han avalado incluso. Bueno, el proceso es más o menos similar y ahora mismo nos encontramos en una fase bastante avanzada de la confluencia, pero la confluencia sigue en marcha, la confluencia no se ha cerrado, está abierta a quien, evidentemente, a participar, a los actores políticos y sociales, pero hace una semana, un par de semanas, hemos presentado el marco común de entendimiento entre Ganemos Madrid y Podemos Madrid, que sería como el hito más cercano a lo que estamos hablando y aquí. Y a partir de ahora, pues, seguir avanzando, perdón, en el propio proceso de confluencia y en lo que hablabas, el partido instrumental que registraremos en breve. ¿Puede haber efecto contagio con lo de Barcelona en común? No lo sé. Ya que Guanyén generó un Ganemos, habrá Madrid en… Bueno, no te lo voy a preguntar porque ya sé que todas estas… No lo sabemos. Esto es secreto. Vale, déjame saltar a las cinco ciudades. Si se salta, no te preocupes. Paro ella. Ganemos Zaragoza. ¿El ADN cuál es y en qué momento estáis? El ADN es estupendo porque venimos, bueno, a decir que hay otro portavoz también aquí en la sala, Alfonso, que también puede hablar cuando quiera de Ganemos Zaragoza. El pulso ahora es estupendo porque venimos con un acuerdo, empiezo por el final, venimos con un acuerdo de entendimiento de fuerzas políticas con Ganemos Zaragoza. En este acuerdo que ha costado también sangre, sudor y lágrimas, como casi todo desde que empezamos en agosto, pues están Izquierda Unida, que tiene representación municipal en el Ayuntamiento de Zaragoza, tres concejales. Están Podemos, están Equo, Puyalón, que es un partido aragonesista, nacionalista. Están también Somos, Demos Más, que son partidos pequeños. Y Piratas de Aragón, que también es otro partido pequeño así, sobre todo con el tema de Internet libre, etc. Bueno, lo más importante de este acuerdo es que todas estas fuerzas políticas se pliegan, digamos, a la Asamblea Ganemos como estructura de funcionamiento que va a marcar todo el funcionamiento interno. Y además ponen todo su capital humano y social sin exigencia de cuotas y sin exigencia de nada. En estos momentos también estamos cerrando a fecha de mañana el proceso de inscripción de candidatas y de candidatos, de modo que tendremos ya las elecciones primarias abiertas, completamente abiertas, de manera individual. No hay ni equipos, ni grupos, ni nada. Cualquier persona de la ciudad de Zaragoza se puede presentar en un proceso que finalizará, como digo, el día 12 sabremos que caras se han presentado y abriremos un proceso online con un censo que ya hemos articulado a través de web para votar y una presencial el 28 de febrero. Con lo cual, a primeros de marzo tenemos ya el equipo de las 31 personas que conformarán esta candidatura, que se va a conformar con el sistema de Eurovisión, o sea, se votan seis, seis en orden de puntuación, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Se suman todos los votos y las personas, y se ordena, se ordena por el número de votos y luego sí que habrá una corrección de género por el sistema cremallera, de modo que tengamos mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre. Ojalá sea una mujer. Lo deseo y lo... Entonces, este es el punto en el que estamos ahora. Los hitos más importantes que hemos tenido, en el mismo proceso que habéis estado contando vosotras, pues digamos que desde agosto hasta diciembre, que fue un momento crítico, fue estar trabajando en asambleas de 100, 150, 200 personas, integrantes, todas las personas, pues bueno, me imagino que es similar al resto, pertenecientes a movimientos sociales, mareas, organizaciones sindicales, gentes que salían de casa a título individual porque ya estaban hartas y tal, gente joven, mayor, de todo. Hubo un momento crítico en diciembre, sobre todo con el tema de la elección de la forma jurídica, que eso quizás nos llevó en algún momento a que se pudieran partir peras en Zaragoza, y no sé si antes o después de Madrid, yo creo que casi a la vez, el equipo jurídico nuestro dijo, a ver, ¿de qué modo nos presentamos? Si nos presentamos como agrupación, no van a estar Izquierda Unida. Si nos presentamos como coalición, los Podemos van a plantear cuestiones. Y alguien dijo, bueno, pues busquemos una tercera vía, ese partido instrumental sin afiliación, que simplemente haga que se pueda conformar una coalición, pero una coalición no de organizaciones, sino una coalición dando la garantía a la Asamblea de que tiene el poder, el poder de la gente. Y ese fue el momento crítico que lo intentamos salvar como pudimos y, bueno, a partir ya de enero, pues el proceso ha ido rodado. O sea, se ha aprobado un código ético, que hemos tenido la suerte de que ya lo teníais elaborado vosotros, los Podemos y tal, con lo cual hemos conseguido hacer un precioso documento que suma un poco todas las sinergias de toda la gente que habéis estado trabajando y la gente que había en Zaragoza, que también era experta en elaborar códigos. Y, bueno, pues un poco esa sería. Hemos aprobado también nuestra estructura de funcionamiento y una estructura de participación y de toma de decisiones. Y, bueno, pues podremos seguir hablando en resumen. Sí, lo haremos. Rocío, Barea Atlántica, digamos que se descolgó del primer efecto contagio de que todo el mundo si quisiera llamar ganemos. Y al final, de los pocos que os vais a seguir llamando Barea Atlántica, sois de los pocos que os vais a quedar con el nombre que teníais desde el principio. Más allá de eso, también por estas vías abiertas que parece que hay, la gente puede llegar a pensar que hay una organización que os une a las diferentes iniciativas que hay. Y otra gente pensará que cada uno es de su padre y de su madre. ¿Cómo lo vivís vosotros? ¿Cómo es? ¿Cómo lo explicáis? Nosotros, bueno, llevamos eso también un poco desde el verano con procesos parecidos a algunos de los que han contado aquí las compañeras y compañeros. Obviamente, el seguimiento que hicimos de los procesos como Guañén y Ganemos Madrid y hay algún otro, pues para nosotros fueron, bueno, pues la estructura orgánica de la Marea Atlántica está prácticamente cargada de la de Guañén, nos inspiramos, creemos en el sistema de… pero en lo que hemos venido trabajando durante este tiempo, pero ahora estamos empezando un poco a volar solas. Creo que todas las iniciativas estamos en ese punto de que llega un momento en el que la toma de decisiones te obliga a adaptarte al medio que tienes. Nosotros ahora, por ejemplo, partimos de una hoja de ruta, perdón, que me cuesta hablar de política en castellano, soy bilingüe perfectamente, pero con la política lo llevo a ti. Tenemos una hoja de ruta muy parecida, lanzamos manifiesto en julio, búsqueda de firmas para que avalaran el proyecto 2.500 a día 1 de octubre, luego iniciamos un proceso de… los mecanismos de participación ciudadana que queríamos crear, las mareas y tal, las mareas sectoriales y barriales, pero realmente ahora en este momento del fin de semana pasado terminamos un proceso al que llevamos emplazando desde el día 1 en la Marea Atlántica, que fue el proceso de toma de decisiones que las tomamos todas juntas. Ahí nosotros decidimos la forma jurídica, decidimos el código ético, decidimos las primeras líneas de forma de gobierno y decidimos la metodología de primarias y de programas. Hicimos como una asamblea constituyente larga, al estilo Podemos, empezamos con un fin de semana a principios de enero con un momento de debate, de aprendizaje, de trabajo en equipo para que luego de ahí surgieran equipos redactores que tuvieran capacidad, y no solo algunas y algunos de nosotros, para elaborar documentos que este último fin de semana que pasó, el 7 y 8 de febrero, decidimos qué documentos iban a regir la Marea Atlántica a partir de ese momento. Entonces, a partir de hoy, hasta ahora, siempre que íbamos a sitios no podíamos decir nada, porque estaba todo pendiente de la Marea Viva, ahora ya tenemos forma jurídica, tenemos primarias, tenemos todo. O sea, que hoy puedo contar aquí lo que queráis. ¿Cómo vais a hacer las primarias? Las primarias... Primero te iba a hablar de la confluencia. Las primarias las vamos a hacer, se convocarán ahora, la semana que viene, van a tener una campaña electoral cortita y las vamos a hacer con listas, van a ser abiertas, pero con marca. No marca de partido, sino lista 1, lista 2, lista 3, totalmente abiertas, pero bueno, que la gente electora pueda identificar una lista como próxima a alguna de las organizaciones que participan en la confluencia. Y las hacemos con el método doudal, este de no el sistema Eurovisión, sino el del porcentaje de uno, un medio, un tercio, porque creemos que así, y así lo hicimos en todas estas reuniones con las organizaciones, era la única manera de que no arrasara una o dos de las candidaturas que posiblemente se identificaran o bien con la parte ciudadana de la Marea o bien con Podemos, y que el día 25 de mayo hubiera gente que no se identificara con la candidatura, con el equipo de gobierno que saliera. De ahí, para nosotros era importante, aunque tengamos que ceder seguramente puestos que por sistemas mayoritarios serían nuestros, vamos a optar por este sistema para que entren candidaturas más pequeñas. ¿Y qué otras organizaciones están dentro de esta Marea? Ahora mismo, a falta de que algunas las refrenden internamente, pero vamos, prácticamente están cerradas, estamos con Esquerda Unida, ANOVA, que es una de las decisiones del Venega que ya fue con Esquerda Unida a las elecciones, a las últimas, tanto a las autonómicas como a las europeas. Está Podemos, a falta de que lo refrenden en Asamblea, el Consejo Ciudadano ya decidió el apoyo, incluso esperamos que presente en lista. Está ECO, está Compromiso por Galicia, y está... ECO, Compromiso por Galicia, y creo que ya nadie más, de momento. Pero bueno, un poco la dureza de las negociaciones de este momento fueron, pues eso, sobre todo conseguir que Izquierda Unida, ANOVA y Podemos, por lo que decías, ¿no? La agrupación de electores, ¿no? Es una línea roja para Izquierda Unida. Izquierda Unida, la coalición, es una línea roja para Podemos. Entonces, finalmente vamos con un partido, con partido que pueda coaligarse de cara solo a las diputaciones, a pesar de lo que opinamos de las diputaciones. Y ahí estamos, con decisiones recién tomadas y con mucha energía y empezando a volar así, a lo loco. El clima social que hemos vivido desde 2011, bueno, casi todo el mundo, ¿no? Hace un enlace directo entre todo lo que pasó entonces y lo que está empezando a pasar institucionalmente ahora. Por supuesto, se tienen muchos matices y es otro debate. ¿Qué podéis esperar, se puede esperar desde los movimientos sociales, desde organizaciones como la tuya? ¿Qué se puede reivindicar a estas organizaciones que están empezando a decir que ellos representan a la ciudadanía, desde organizaciones como una federación de asociaciones de vecinos? ¿Qué puede cambiar? ¿Qué debería cambiar para que ese cambio fuera sincero? Te echo la pregunta más jodida, pero... Me alegro de que me haga esa pregunta, joven. Bueno, nosotros, y nosotros desde la Federación Regional de Asociaciones Vecinales, con otras organizaciones sociales, voy a decir algunas, seguramente me deje. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Madrid, la Plataforma contra la Privatización del Canal Isabel II, la Plataforma Mayores en Acción, la Plataforma de Inmigrantes de Madrid, la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública, Ecologistas en Acción, Madrid en Transporte Público, y me estoy dejando alguna, maldición. Bueno, un conjunto de organizaciones sociales con las que hemos venido, y de plataformas ciudadanas con las que hemos venido trabajando a lo largo de estos últimos años, en la defensa, como sus propios nombres indican, de derechos fundamentales, de servicios públicos, de libertades, de aquellos aspectos que considerábamos que constituyen elementos fundamentales de la condición ciudadana, hemos construido entre todos un documento de peticiones, de exigencias, que es un destilado de las reivindicaciones y de las peleas, de los procesos de movilización en los que hemos participado en estos años, y estamos manteniendo reuniones con las organizaciones políticas que van a concurrir a las elecciones, pues bueno, presentando la línea general de lo que consideramos que sea el buen gobierno de la región y de los municipios que la componen. Son una serie de medidas, tampoco voy a... Pues hay un montón de propuestas, coinciden mucho con algunos de los programas que se están desarrollando, lógicamente, desde iniciativas como Ganemos Madrid, porque es verdad que gran parte de la gente movilizada en estas organizaciones también está participando en iniciativas como... Bueno, en iniciativas como Ganemos Madrid, no, en Ganemos Madrid. Y... ¿Y cómo se lleva ese dentro o fuera? ¿Cómo se lleva esa...? Y bueno, es curioso, hemos tenido una serie de reuniones, nos hemos reunido con Unión Progreso y Democracia, nos hemos reunido con el Partido Socialista y luego nos hemos reunido con Podemos, Ganemos, Izquierda Unida, y con ECO también, claro. Y, evidentemente, pues bueno, pues ya digo, con las organizaciones que conforman este bloque por la participación, por la democracia, en defensa de los derechos sociales, etcétera, etcétera, que conforman lo que Ganemos, pues hay una coincidencia bastante importante. Es curioso que también en algunos elementos hay partidos que se sitúan fuera de esta onda que también han mostrado una confluencia importante y que cuando les hemos puesto sobre la mesa a la necesidad de que haya un compromiso previo a las elecciones, de poner el pie en la pared en lo que se refiere al desmantelamiento y privatización de servicios públicos, a los recortes sociales, etcétera, etcétera, se han mostrado favorables, lo cual nos lleva a pensar que, bueno, que nuestra aportación en un proceso como en el que estamos en este momento, precisamente es un poco el mismo que va a ser a posteriori, fiscalizar la acción de gobierno, sea quien sea quien la ejerza, y bueno, pues si son gobiernos, si son grupos que son favorables a estas reivindicaciones populares de extensión de la democracia y de los derechos de ciudadanía y de protección de los servicios públicos, etcétera, pues empujar también desde la calle o desde las instituciones que no forman parte, digamos, de modo estricto del aparato del Estado, etcétera, presionar desde ahí, empujar desde ahí, y si son organizaciones políticas que defienden programas contrarios a estos intereses de las mayorías sociales, pues seguir reivindicando. Yo creo que esa es la aportación fundamental que estamos haciendo en este momento, aportación que también se puede medir, bueno, pues en aportación de ideas, etcétera, etcétera. En esta fase lo que hemos hecho es reunirnos con los grupos políticos, haremos una valoración de esta primera ronda de reuniones y luego a partir del mes que viene lo que vamos a hacer es una serie de movilizaciones concretas referidas a algunos de los puntos que se recogen, de los puntos fundamentales que se recogen en estos documentos y luego, pues una segunda ronda de reuniones en las que pretenderemos ya centrar y fijar compromisos mucho más específicos con respecto a las medidas que proponemos. Se habla mucho estos días, bueno, en el último año y pico, de lo viejo contra lo nuevo, la vieja política, la nueva política, ¿no? Incluso hay formaciones como Ciudadanos que han pillado eso perfectamente y se sitúan, aunque ideológicamente en otro sitio, como parte de lo nuevo y no temen en hacerle caricias a Podemos por tal de situarse a este lado del eje, ¿no? A formaciones como cada una de las vuestras para situarse del lado del eje de lo nuevo. Yo os quería preguntar, Carolina, qué define la nueva política. Es decir, ¿por qué este cambio de actores no es solo un cambio de actores, si es que no lo es, sino que, como decís vosotros, es algo que efectivamente es nuevo y qué es diferente? ¿Qué define todos estos procesos para que sean diferentes de procesos que se vivan o se hayan vivido en otros partidos? Bueno, yo creo que la nueva política, principalmente, o sea, lo que la define es que ya no se plantea esa distancia que hay ahora mismo entre la clase política profesional que tenemos y la ciudadanía, ¿no? Lo que pretende la nueva política es romper esa barrera, ¿no? Y devolver, de alguna manera, las instituciones a la ciudadanía, que deben de ser los principales protagonistas. Entonces, yo creo que todas las iniciativas que están surgiendo ahora se plantean precisamente ese objetivo, romper esa barrera, ¿no?, que hasta ahora como que nos la han... que es la que tenemos un poco delante. ¿Yaoma? Bueno, hay muchos factores, pero yo creo que tiene que ver con lo que todos los que estamos aquí queremos lograr, crear un instrumento donde la centralidad la tenga la gente, ¿no? Y por eso nosotros hablamos de confluencia y no de unidad de la izquierda, es otro imaginario, porque lo que estamos intentando es no crear otro chiringuito, una sopa de siglas o, digamos, una suma aritmética de diferentes actores, sino que queremos que sea un proceso que transforme a todos los que participan en él y que sea un bloque lo más amplio y plural posible que sirva para superar las viejas lógicas de los partidos, ¿no?, entre otras, pues, las lógicas que llevan a la creación de castas profesionalizadas con unos códigos éticos muy criticables. Yo creo que eso, una de las cosas que define la nueva política, ese nuevo contrato que se establece a través de normas que lo que pretenden, precisamente, es evitar, pues, es romper ese lazo estrecho entre la política y el mundo del dinero, ¿no?, y evitar las zonas oscuras que es donde crece la corrupción. Por eso hablamos de luz y taquígrafo, por eso hablamos de validaciones ciudadanas, por eso queremos una participación efectiva, ¿no?, por eso estamos hablando también de la posibilidad de rendición de cuentas, buscar métodos revocatorios, por eso también hablamos de que las personas que se van a presentar, lo que queremos es que se presenten las personas más honestas posibles y, a la vez, ¿no?, lo que decía Pablo Iglesias, el histórico, ¿no?, o sea, que escoger, digamos, a la persona más honesta y vigilarla como la más ladrona, ¿no?, esa vigilancia, ¿no?, porque, en verdad, el poder, cuando se libra su suerte, tiende a volverse tiránico, ¿no?, y no es que nosotros nos presentemos como, digamos, seres más virtuosos o angelicales, sino que realmente creemos que desconfiamos más de nosotros y creemos que la nueva política pasa por eso, limitación de mandatos, limitación de sueldos y, ahora mismo, los códigos éticos que nosotros, digamos, ponemos sobre la mesa, ninguno de los actores del régimen está dispuesto a asumirlo, al menos en Barcelona y supongo que en las otras ciudades que estamos aquí pasa lo mismo, o sea, ahora mismo, no hay ningún actor en Barcelona que esté dispuesto a asumir ninguna de las medidas que nosotros hemos puesto sobre la mesa. O sea, eso es, entre otras cosas, nueva política. ¿Qué son? ¿Revocación? Bueno, pues, la revocación, el tema de los patrimonios de los que van a representar, dignificar, dignificar sobre todo a los políticos, intentar, digamos, que no se creen castas, que se perpetúen en los cargos, por tanto, también, no a la acumulación de cargos, limitación de sueldos, básicamente de todas esas medidas de transparencia, acabar con la opacidad con la que funcionan ahora mismo los ayuntamientos, que es un caldo cultivo de corruptelas, de mafias, de todo tipo, ¿no? Ámparo. Pues, a ver, yo creo que, sumado a lo que estáis diciendo, de que se rompe la lanza ya entre la distancia que hay entre la política profesional, la política deja de ser profesional o está dejando de ser profesional, llevamos ya varios años viendo cómo la política está en la calle, en las marchas de la dignidad, millón y medio de personas estuvimos aquí, y en este proceso lo más importante, creo yo, es que la política se ejerza por toda la ciudadanía abriendo procesos de participación, pero procesos de participación real, con decisiones que sean compartidas y con decisiones que sean vinculantes. Y eso es un proceso que yo creo que ahora estamos poniendo en marcha, simplemente, en Zaragoza y me imagino que en el resto, con la elaboración del programa colaborativo a través de la web y a través presencial con las asociaciones vecinales, en los foros sectoriales y en los foros de barrios. Entonces, abrir esos procesos participativos a que la gente sienta que tiene poder de decisión sobre los asuntos que se tratan o que tienen que ver con su vida y con su vida en la ciudad y en el entorno en el que viven. Y otra cosa más importante, que quien gobierne en el ayuntamiento, quienes gobernemos desde estos procesos de decisión, se rompa también esa connivencia mafiosa que ha habido hasta ahora por parte de los políticos con las oligarquías financieras, con las oligarquías energéticas o con las oligarquías del cartel del ladrillo. Entonces, ahí, ¿qué es lo que nos estamos jugando o qué es lo que estamos haciendo? Que estamos poniendo la vida en el centro, las necesidades humanas en el centro, la vida y la defensa, por tanto, de los servicios públicos necesarios para toda la ciudadanía. Hablabas de nuevas maneras de participar, o de que la ciudadanía pudiera participar de manera diferente en las decisiones del ayuntamiento. Cualquiera de vosotros que tenga alguna idea al respecto, ¿cuáles son esas nuevas instituciones de unos ayuntamientos gestionados de una manera nueva? ¿Qué herramientas hay para que efectivamente los ciudadanos o la sociedad civil, es decir, agrupados o individualmente, o los movimientos sociales, puedan participar de esas decisiones? ¿En qué punto del debate estáis de esas nuevas institucionalidades dentro de las administraciones? Sí, bueno, nosotras tenemos, aparte de lo que han hablado de la dureza de los códigos éticos que nos estamos elaborando para nosotras mismas y tal, sí que estuvimos trabajando mucho en esa parte del empoderamiento ciudadano con las nuevas metodologías. La nueva política, por mucho que nos marquemos unos códigos éticos estrictos y duros, si no cambiamos nuestras propias metodologías, no nos llevan a ningún lado. Entonces, la creación de esas estructuras de participación, nosotras de momento las estamos potenciando, porque tampoco se trata de a nadie se le puede empoderar desde fuera si no se empodera ella misma. Entre otras cosas, pues, una de las cosas que planteamos nosotros en nuestro esquema de forma de gobierno es que el grupo municipal gane o esté en la oposición, aparte de, va a pasar a formar parte de ser un grupo de trabajo más de entre los 15 que tenemos actualmente en la marea atlántica como un grupo más sin demasiado privilegio pero sí con mucha rendición de cuentas. El resto de grupos, aparte de la estructura organizativa de la marea, van a ser las mareas sectoriales y barriales que son lo que en otros espacios le llamáis foros y tal, que tendrán el mismo peso o más que el propio grupo municipal pero además tendrán el derecho de recibir, bueno, de auditar y de pedir cuentas, y lo que hablaba el compañero de estar siempre auditando el trabajo de ese grupo municipal también para el servicio. Pero esos grupos de los que me hablan son grupos de, voy a decir así, de partido, es decir, son grupos de parte que beben un poco de la organicidad de la formación pero no tanto de la institución municipal, es decir, la rendición de cuentas de ese grupo municipal sería a... A la ciudadanía. A través de las mareas barriales que son parte de la organización. a través de la demanda de los colectivos y de las asociaciones vecinales, es una puesta a disposición total. Nosotros siempre utilizamos la frase que nos encantó desde que la lanzamos, el Ayuntamiento de La Coruña que es el Palacio de María Pita, decimos que nosotros no queremos asaltar María Pita sino que queremos sacar a María Pita a la calle y realmente es eso, pues llevamos nuestro punto azul a donde la idea es nosotras con nuestra propia estructura ya lo estamos haciendo y la idea es incorporar y ya también poco a poco incorporar a todos los agentes que ya han venido trabajando nosotras, muchas de nosotras ya venimos de los movimientos sociales y sin querer hacer de hecho de la marea atlántica una candidatura activista si queremos que... porque precisamente por no sacar de la calle a la gente que tiene que seguir en la calle, Stop desahucios tiene que seguir parando desahucios y no podemos dedicarlos a que trabajen con la marea atlántica por el esfuerzo y tiempo que lleva sino que tienen que seguir estando en la calle y tienen que estar dándonos ese toque en el momento en que se nos vaya un poco la cosa. Nacho, ¿habéis prototipado cómo pueden ser esas nuevas instituciones municipales no ya de las diferentes colectivos municipales que puedan permitir una participación ciudadana más... Yo creo que esto tiene mucho que ver con la anterior cuestión que planteabais de la nueva política de en qué consiste la nueva política y se me venía a la cabeza una reflexión de lo que había pasado en anteriores experiencias a lo largo de nuestra historia cuando los nuestros tenían posibilidad de alcanzar el poder político y cuando los nuestros les digo con todas las comillas y todos los matices que se quieran pero es lo que entiendo que se sentía en la época tuvieron ocasión de alcanzar el poder político y entonces tuvieron un reflejo que yo entiendo que no es que tuvieran ese reflejo porque eran malos porque eran mala gente ni porque eran ambiciosos ni porque en el sentido negativo sino porque realmente lo creían sinceramente y era oye ya no hace falta estar en la calle o incluso no nos dan las fuerzas no tenemos recursos para estar en la calle están en las instituciones entonces en la vieja política se concebía que los movimientos sociales que la sociedad articulada organizada movilizada en realidad un vehículo una correa de transmisión una palanca para que bueno pues en el ámbito de la representación se sumaran fuerzas se acumularan fuerzas y se tomaran el poder político en el sentido en el que bueno pues se hablaba entonces creo que la novedad en este sentido o no tan novedad consiste precisamente de alguna manera se ha dicho en romper esa dicotomía pero sobre todo tener mucho cuidado que ya no se ejerza o ya no se dé esa delegación según la cual las organizaciones sociales la movilización social juega un papel subalterno con respecto subalterno y subordinado a la cuestión de la representación política desde el movimiento vecinal siempre hemos defendido un modelo de participación que yo creo que muchas veces podemos caer en la trampa de tratar de establecer unas normas de participación ciudadana digo podemos caer en la trampa porque nosotros hemos caído en la trampa de querer establecer unos reglamentos de participación ciudadana y esperar que en esos reglamentos de participación ciudadana se dé el kit de la cuestión es decir hay un reglamento formal que garantiza de algún modo que la sociedad puede participar que los vecinos pueden participar y entonces los vecinos van a participar y las vecinas van a participar y así se garantiza que su voz se va a escuchar en las instituciones tenemos ejemplos de como incluso cuando la realidad política era más adversa cuando los derechos estaban más recortados y cuando no había normas de participación ciudadana ni de democracia no ya participativa ni siquiera democracia formal cuando todavía vivíamos bajo una dictadura formalmente dictadura quiero decir en la que los movimientos ciudadanos eran capaces de imponer determinadas cuestiones a los intereses de las oligarquías etcétera pues por ejemplo cuando se hizo todo aquel movimiento de remodelación del sur etcétera el movimiento de remodelación de barrios todo aquello pues fue un ejemplo de como la participación ciudadana no depende tanto de una normativa sino de la articulación de la sociedad y de la movilización de la sociedad yo creo que eso lo tenemos que tener en cuenta porque muchas veces si no nos venden la moto de que no aquí hay participación ciudadana aquí el ayuntamiento de Madrid puede decir aquí hay participación ciudadana preguntamos a los ciudadanos y a las ciudadanas en determinadas campañas que se llaman retiro participa o centro participa o tetuán participa hacen encuestas le preguntan a la gente cuál es su opinión cogidos de uno en uno etcétera etcétera y dicen que eso es participación ciudadana no eso son encuestas esos son mecanismos mediante los cuales el poder político el gobierno digamos pues acumula información o recoge información con respecto a la ciudadanía que está muy bien que es muy respetable pero eso no es participación ciudadana nosotros entendemos que la participación ciudadana pasa por una ciudadanía articulada en movimientos y en organizaciones sociales radicalmente democráticas e independientes que sean capaces en un momento dado de enfrentarse y de fiscalizar esas estructuras independientemente de por quién sean gobernadas y que independientemente de quién ocupe o desocupe ese poder político luego va a poder continuar con un proyecto determinado para la ciudad si el gobierno o quien gobierna las instituciones es favorable a ese tipo de dinámicas pues entendemos que bueno pues independientemente de cuál sea el resultado de las elecciones a posteriori esas dinámicas se pueden prolongar y se puede garantizar que haya todavía poderes que no sean los del entramado político financiero etcétera que ha gobernado esta ciudad durante tanto tiempo poderes que se pueden enfrentar a esos intereses bueno nosotros en ganemos estamos muy en ese repensar de cómo conseguir esa participación en el periodo postelectoral porque como movimiento municipalista desde luego lo nuestro no se acaba nunca con el proceso electoral sino que va mucho más allá y en ese repensar sí que es cierto que ya existen muchas herramientas de participación y yo creo que sería más el pensar qué es lo que ha fallado en esas herramientas de participación existen muchísimas experiencias yo hace poco leía un documento de la federación en Andalucía y consejos ciudadanos algo parecido a las juntas de buen gobierno aunque no tengan el mismo nombre existen ya muchísimas herramientas de participación ¿qué es lo que ha pasado? que muchas veces estas herramientas de participación se han utilizado para tomar decisiones que para la ciudadanía tampoco son precisamente las más importantes o sea que luego también las instituciones hacen ese juego lo que decía un poquito Nacho de si existe este reglamento y parece que ya con esto todo el mundo puede participar tenemos que ver qué es lo que falla y por qué la gente no participa entonces como decía antes nosotros estamos en ese proceso de repensar pero no lo queremos repensar nosotros sino que lo queremos repensar con esas fuerzas sociales con las que queremos confluir y llevamos confluyendo desde los inicios porque aunque nuestro proceso de confluencia con las fuerzas políticas se aprobará este sábado seguimos confluyendo con las fuerzas sociales yo por ejemplo en las reuniones que hemos tenido de confluencia social una de las preguntas que planteamos precisamente a estas fuerzas sociales con las que queremos seguir estando es cómo veis ese paso una vez llegados a las instituciones cómo podríamos seguir manteniendo esta buena relación pero hay que repensarlo con esas fuerzas sociales y ver qué es lo que ha fallado de esas herramientas e instrumentos de participación que ya existen aprovechemos los que ya existen y a partir de ahí veamos qué es lo que podemos mejorar Sí, yo por sumar a lo que se está diciendo en la línea de lo que tú dices es cierto que durante todo este periodo democrático hemos tenido a nivel de administración local los consejos sectoriales de participación ciudadana muy representativa y tal pero nunca han sido decisiones además de las propiamente de encuestas y tal nunca han sido decisiones vinculantes yo creo que ¿se puede o no se puede aprovechar eso? No lo sé porque lo tendremos que ir que ir construyendo pero sí que quería destacar que también es muy importante ahora en el nuevo momento que vivimos con todas las nuevas tecnologías como estamos empezando a articular sistemas de participación online y para muchas de las decisiones que puedan afectar a la ciudadanía y eso habrá que trabajarlo y extenderlo mucho más y luego también habrá que articular entiendo yo pues sistemas de participación presencial vía referéndum o tal en las líneas estratégicas importantes de la ciudad y eso hacerlo vinculante entonces yo creo que en ese sentido hoy en día el elemento más importante de lo que puede ser una nueva gobernanza pues es precisamente que las decisiones de la gente que la gente sienta que sus decisiones están adelante y quería poner un ejemplo para que no ríamos que me lo está recordando Alfonso en el tren que claro la vieja política los consejos sectoriales y los procesos ciudadanos en Zaragoza lo único lo único que se ha hecho a decisión de referéndum popular en esta legislatura pasada fue decidir de qué color se pintaba el puente de hierro y resulta que el color que salió mayoritario es con los colores del Real Zaragoza Club de Fútbol que iba a decir un taco manda porque o sea eso es participación no a ver y nos han preguntado si queríamos que se construyera plaza y se desmembrara la ciudad y nos han preguntado si queríamos expo o no queríamos pero el club y gotica sigue nos han preguntado si verdaderamente queríamos que se articulara la ciudad y se mejoraran las orillas del río pues no nos lo han preguntado pero eso era necesario independientemente de que existiera expono bueno por poner ejemplos Jaume nuevas instituciones para la participación ciudadana en un ayuntamiento gobernado por Barcelona en común bueno y al hilo de lo que se está diciendo estoy de acuerdo con la idea de que no se trata tanto de participar sino que esa participación no sea irrelevante y no hacer un papel de comparsa o un papel de legitimación de decisiones que se han adoptado en otro sitio que es lo que pasa ahora realmente o sea que los poderes fácticos del bloque inmobiliario hotelero que es el que gobierna nuestras ciudades tomen las decisiones importantes y los ciudadanos hagan un papel simplemente de acompañamiento de eso y tampoco tenemos que caer yo creo en la idealización de la participación permanente podemos estar convocando constantemente a la gente a participar lo importante es que puedan participar sobre las cosas decisivas yo tengo la sensación de que hay también un discurso sobre la participación en realidad hay un término medio y es que la gente quiere tener el derecho a cambiar las cosas cuando quiere pulsar el botón de hasta aquí exacto pero bueno mientras tanto sigue funcionando una cierta delegación y se ha demostrado no lo digo por dar se ha demostrado un poco con los datos que hemos tenido durante todo este año de participación en procesos internos claro pero la capacidad de movilización de la gente no es infinita y parece como que estamos exigiendo que la gente esté permanentemente votando participando y la gente tiene ganas también de participar pero también de delegar en gente que confía o sea que no podemos se trata de encontrar ese punto intermedio sobre todo ya es lo que digo en las decisiones importantes no puede ser que en Barcelona por ejemplo pues que el señor Millet que supongo que sabéis quién es pues que decida pues dónde va un hotel en el casco viejo y no los vecinos que se escuche más a los lobbies financieros que no a los propios vecinos que es lo que está pasando en lo que ha pasado en Barcelona hasta ahora y lo que decía Nacho quería hacer un complemento a lo que decía antes cuando se hablaba del tema de los movimientos sociales el tema de los partidos yo creo que hay una idea bueno que ya desde Salvador Allende que ganar unas elecciones no significa necesariamente gobernar porque el poder está en otro lado entonces yo creo que esa elección nos lleva a aprender los errores de la vieja izquierda del pasado que tenía programas electorales muy radicales pero que después no podía llevar a la práctica a diferencia de la derecha porque la derecha ya ocupa el poder el poder mediático el poder eclesiástico el poder económico etcétera y la ilusión la ingenuidad de las viejas izquierdas de pensar que el asalto a las instituciones era suficiente para cambiar la realidad yo creo que eso hemos aprendido estas nuevas experiencias que encarnamos estos proyectos y creo que partimos de esa premisa que en verdad una victoria electoral no servirá para cambiar nada si antes previamente no se ejerce el poder ya si los movimientos sociales no ejercen el poder cultural económico y social yo creo que eso es una lección entre la vieja izquierda y esta nueva izquierda o digamos como queramos en vuestro caso y en tronco con otra cuestión y es como hacer o como estáis haciendo como estáis proyectando la idea otro ideal el ideal de eficacia el ideal del gobierno de los mejores es casi incluso un meme que se ha repetido durante este último año también vosotros habéis optado por una fórmula que no es por ejemplo la de ganemos Zaragoza a la hora de hacer las listas que van a ir a las municipales me gustaría que nos hablaras de eso de por qué lo habéis hecho así y de cómo proyectar también una candidatura técnica no solo de candidatos como habéis manejado todo ese mejunje de cosas que lo habéis encontrado por el camino lo que va a escoger la gente no es solo a unos representantes sino a unas personas que van a tener que gestionar es como si la gente votara por quienes son los ministros no solo quienes son los diputados porque ser concejal no es lo mismo que ser diputado hay un papel legislativo pero hay un papel ejecutivo sobre todo si se aspira a gobernar y nosotros en Guañem aspiramos a ganar las elecciones entonces claro tenemos que buscar perfiles que tengan una cierta competencia técnica y que no se solapen no puede ser que haya cuatro arquitectos o sea que hay una o sea que es la lista que se propone bueno cada cual podrá hacer su candidatura pero la candidatura que va a proponer que va a encabezar ADA será intentando compatibilizar diferentes criterios no solo uno el de la digamos el de la máxima democratización de esas listas que todo el mundo pueda escoger quienes van ese es un criterio respetable a defender pero después hay otros criterios que se tienen que intentar compaginar como eso la competencia técnica la transversalidad de las personas o sea que no puede ser que que todas por ejemplo sean del mismo actor por ejemplo del mismo partido del mismo actor del mismo partido imagínate eso tiene un cada fórmula tiene sus ventajas y sus inconvenientes uno de los inconvenientes de hacer listas totalmente abiertas es que los actores van a competir entre ellos para colocar a su gente y puede pasar que salgan todos del mismo actor entonces igual que ponemos criterios como por ejemplo el tema del género las listas cremallera nosotros entendíamos que teníamos que tener también criterios de eficacia precisamente porque nuestra aspiración era a gestionar y teníamos que ver las áreas en las que queríamos intervenir y pensando personas y áreas y el equipo que propone ADA será compensado con ese nivel también en este caso habrá una lista propuesta por ADA Colau si ahí quiere haber otro candidato habrá otra candidatura con otra lista propuesta por otra persona internamente se validará una u otra en consejos de distritos ahí sí que está abierta y cada cual puede decir que no hay que hay candidaturas individuales digamos pero efectivamente en lo que son los concejales sí que no ocuparán todos los puestos eso está por ver si son 10 personas si son 12 pero sí que habrá una propuesta de al menos de unas 10 personas no se ha fijado todavía el número que sí que digamos que ADA digamos propondrá un equipo un equipo que reúna esos requisitos queda muy poco en realidad muy poco para definir muchas cosas y hoy también estamos viendo que al final los procesos de decisión son muy complejos son muy complicados y queda muy poco que cómo estáis trabajando cómo estáis priorizando qué es lo primero que tenéis que decidir para llegar preparados a las elecciones bueno en estos momentos nuestras principales nuestras principales prioridades son el programa evidentemente y estamos no solo en una fase de confluencia o la fase la confluencia no solo con los actores políticos sino que se ha iniciado una ronda muy amplia de confluencia con los actores con los actores sociales que son con quienes luego vamos a tener que dialogar durante en la fase postelectoral por lo tanto la fase de elaboración del programa los foros intersectoriales para la elaboración de este programa que es un programa colaborativo abierto en el que la gente está participando sería una de las principales prioridades y luego nos queda definir los últimos flecos de ese marco de entendimiento que el sábado terminaremos de votar y de ratificar pero eso son cuestiones más técnicas en las que bueno se llegará al acuerdo lo antes posible pero avanzar en el modelo de primarias etcétera pero fundamentalmente el programa yo creo que el programa es lo que al final nos dota no solo del contenido sino que nos legitima para continuar avanzando en ese proyecto municipalista que es la base de lo que somos todos y todas aquí Amparo ¿cuál es vuestra prioridad inmediata? ¿cuál es el mensaje que necesitáis concretar ya? sabiendo que queda poco mensaje, programa colaborativo todo eso pero yo creo que principalmente ahora mismo todo el mundo queremos ver la foto y las caras de quienes van a salir presentándose a candidatura siguiendo en la línea de lo que decía ella aún más claro al hacerlo nosotras completamente abierto y que cada persona se presente individualmente pues está a ver ese riesgo o ese valor depende como como se valore de que pueda formar parte puedan ser candidatas personas que esperamos que sean plurales y diversas porque de algún modo también un trabajo de tantos meses yo creo que ya nos conocemos o hemos generado también procesos de cierta confianza a la hora de que en las candidaturas que se presenten pues bueno la elección sea lo más óptima posible y luego con respecto a la eficacia o como garantizar luego que verdaderamente haya una eficiencia en la gobernanza y que la gobernanza sea verdaderamente eso lo del mandar obedeciendo porque habrá que mandar pero obedeciendo a lo que diga el programa que haya dicho a su vez la gente eso es lo más prioritario y se me estaba se me ha ido de la cabeza algo que quería decir pero bueno lo prioritario desde luego ahora también es el programa y ver como conformamos la candidatura nosotras vamos a invertir la lógica que ya nos costó duras negociaciones si vamos a hacer primero las primarias consideramos que después de todo el trabajo que se hace por la confluencia es importante conocer el resultado de las candidatas y candidatos para que se impliquen directamente en la elaboración del programa junto con los grupos de trabajo que se van a poner a ello y a todo el proceso participativo que llevará un mes pero que estén incorporados ya asumiendo que van a tener que defender un programa que están como bien decíamos para obedecer a lo que se decida en la marea atlántica a través de ese programa participativo entonces a pesar de que no era la propuesta del resto de agentes nosotros nos empeñamos en sacar las primarias adelante hacerlas bueno un poco es un sistema mixto no llega a ser tan tan cerrado o menos como el caso de Guañín pero si ya hemos valorado todos los escenarios posibles el sistema que ya os comentaba antes se le ha dado mil vueltas para intentar que sea efectivamente pues ni siquiera que se incorporen los grupos minoritarios para que todo el mundo se identifique con ese grupo de gobierno que salga las listas si son de 10 vamos a votar a 12 personas con lo cual siempre va a haber transacción de votos con otras con otras marcas y tal un poco para garantizar eso tanto la presencia de los grupos un poco minoritarios y la pluralidad que refleje esto entonces para nosotros es importante primero elaborar esa lista ya de primarias y después ya abordar el programa se solo para en un momento en el tiempo la elaboración de listas con el programa pero vamos a por primarias antes ¿qué tal? ¿cómo lo lleváis? sí, ¿no? interesante, ¿no? vale, vamos a hacer como dice el libro hipótesis victoria ¿vale? vamos a pensar que cada uno en vuestras ciudades ganáis ¿y entonces qué? es decir la gente que a lo mejor os está viendo desde cada hora de la ciudad en la que vivís o los que vivimos en una ciudad diferente a la que nacimos pero que queremos saber lo que pasa en la ciudad en la que nacimos y a la que fuimos en fin supongo que más allá de lo que diga el programa concretamente todos sabemos por experiencia que que los programas electorales al final lo lee muy poca gente y al final todos nos quedamos con una proyección pública de lo que sois ¿no? y la proyección pública de lo que sois más o menos más o menos se va definiendo ¿qué pueden esperar vuestras ciudades? ¿qué va a cambiar? ¿cuál es el margen de acción que tiene lo municipal para transformar políticamente un país? estamos en la época de de los grandes mensajes de cambio casi sistémico desde 2011 se ha hablado muchísimo de la gestión de servicios públicos y sociales que eso sí tiene una raíz muy concreta pero que conectaba directamente con el arriba del todo había como un desafío sistémico a la forma de que funcionaban las cosas y ahora yo veo mucha gente que estaba en ese discurso aterrizando de nuevo lo municipal muchos activistas gente que se ha dedicado durante muchos años a pensar en cómo funciona la política en general y aterrizándose yéndose a cómo demonios vamos a gestionar un ayuntamiento ¿en qué se va a notar? ¿cómo lo vais a hacer? ¿qué es lo que le estáis voy a decir prometiendo a la gente que os tiene que votar? bueno nosotros hemos planteado el programa como objetivos estratégicos y en función de esos objetivos estratégicos habrá una serie de medidas para conseguir esos objetivos estratégicos es decir no son promesas no es una carta a los reyes magos lo primero que tenemos que hacer y para eso somos muy realistas es ver con lo que nos vamos a encontrar habrá que auditar auditar no solamente cuentas habrá que auditar contratos y en función de lo que nos vayamos a encontrar tendremos que priorizar esos objetivos estratégicos que no los priorizamos nosotros sino que los ha priorizado la ciudadanía y es más la ciudadanía va a seguir priorizándolos porque el programa no se cierra tampoco una vez llegadas a las instituciones el programa va a seguir abierto porque los contextos cambian ¿no? y yo creo que esa es la riqueza que tiene precisamente que seamos un movimiento municipalista pero evidentemente una vez auditada no solamente la deuda los contratos y viendo que es con lo que contamos lo primero es solucionar la emergencia social que tenemos ahora mismo en Madrid o sea la emergencia social en tema de vivienda en tema de sanidad hasta donde puedan llegar las capacidades de un municipio evidentemente y en tema de pobreza ¿no? o sea ten en cuenta había un poco han salido perdón han salido datos de pobreza en España y estamos a un 27% ¿no? o sea son cosas que yo creo que lo primero solucionar la emergencia social y a partir de ahí tiraremos de todos estos objetivos estratégicos y veremos a ver en función cómo es el contexto cuáles van a ser las primeras medidas a tomar una vez que lleguemos allí y veamos qué es lo que tenemos pero no en una carta a los reyes algo que podamos identificar todos los que vivimos en Madrid que está pasando ahora y que no pasaría o algo que no está pasando y sí pasaría entiendo que me ha dicho la emergencia social pero algún proyecto alguna algo simbólico que nos traslade cuál sería la filosofía en la política municipal de Ganemos Madrid Mira, te diré en el último foro que tuvimos de programa donde se planteaban ahí ni siquiera ahora estamos en 17 pero eran como 24 o 25 fáticos estratégicos había uno que generaba muchísimo consenso que tenía que ver con el tema de vivienda bueno, pues yo creo que una de las cosas que probablemente fuera diferente a la que tenemos ahora es que no permitiríamos el expolio de la vivienda pública ahora mismo se están desahuciando vivienda pública y social en la Comunidad de Madrid porque se ha vendido a fondos buitre pues esa podría ser una de las primeras medidas que además ha generado mucho consenso ya y que seguramente genere mucho consenso de manera posterior y otras muchas cosas ¿verdad, Beatriz? Sí, por ejemplo hablábamos antes algo que sí hay que sí han sido promesas o cartas a los Reyes Magos constantemente en la ciudad de Madrid han sido los Juegos Olímpicos se ha vendido a los ciudadanos de Madrid que se iban a conseguir los Juegos Olímpicos y que conseguir los Juegos Olímpicos era pues dinero contratos etcétera etcétera pero esos contratos ¿para quién? por ejemplo una de las cosas que cambiaría no vamos a prometer los Juegos Olímpicos sino que todas esas decisiones las prioricen los propios ciudadanos o sea no se puede prometer a base de contratos previos con otras con otras personas con otras entidades o con otras con la oligarquía financiera que hablábamos antes Barcelona bueno nosotros la semana que viene vamos a lanzar una rueda de prensa un paquete de medidas de urgencia no os puedo adelantar el contenido porque no mis compañeros mis compañeros que me están viendo como poder poder puede bueno sí que puedo pero no debo pero vaya en la línea de hacer tiene que ver con vivienda también entiendo obviamente teniendo a una persona como Ada Colado está rápido era fácil vivienda bueno tiene que ver pues con pues con eso con evitar que en nuestras ciudades pues haya gente niños con maltrunutrición que haya impedir desalojos impedir digamos que los cortes de suministros básicos tiene que ver con un paquete de medidas de urgencia de rescate ciudadano en una situación de excepcionalidad como la que estamos viviendo en Barcelona y como el resto de ciudades y que de alguna forma está apuntando Sirisa lo que está logrando es que cosas que victorias que se están consiguiendo en lo social por ejemplo el tema ahora quien está parando los desalojos es la PA y hay digamos en lo social los desalojos yo creo que hay una carga de deslegitimación muy grande ahora tenemos que convertir eso que ya es ilegítimo socialmente en una ley en leyes en normas que eviten eso es el camino de Sirisa es decir que está muy bien el papel de la PA pero la PA está cubriendo un rol que tendrían que cubrir las instituciones y de alguna forma yo creo que lo que tenemos que conseguir es eso que los derechos que ahora son privilegios de unos pocos sean derechos generalizables y que la gente recupere lo que es suyo lo que es de todos hay un secuestro en términos democráticos pero también en términos de derechos los derechos sociales están muy amenazados en nuestras ciudades y tenemos margen es verdad que hay una ley que limita la autonomía local la ley Montoro pero bueno yo creo que los municipios pueden ser cajas de resistencia y lo han sido históricamente y además creo que lo que estamos proponiendo nosotros puede ser punta de lanza de escenarios destituyentes que después se proyecten en otros ámbitos y cuando nosotros lanzamos la iniciativa pensábamos en eso queríamos que replicara de alguna forma y queríamos crear ese escenario que como he dicho históricamente ya ha sucedido Alfonso XII abdicó después de unas elecciones municipales o sea que en verdad alrededor de las elecciones municipales es donde giran los conceptos los elementos básicos de la democracia y es intentar romper el régimen desde abajo se puede intentar romper desde arriba y digamos que las elecciones generales ya hay digamos propuestas que van en esa línea pero las municipales también van a ser la primera parada y pueden ser digamos una forma para apuntalar esa ese 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 derrocamiento del régimen del 78 nombrabas a Siriza así que yo aprovecho y nombro a Podemos porque perdona porque antes de Siriza en muchos municipios gobernados por Siriza ya se hacía contrapoder y muchas de esas experiencias municipales de digamos de gestionar lo público de otra forma ya se estaban practicando ahora Siriza lo ha llevado al terreno estatal pero antes ya teníamos experiencia en lo municipal alguien se está pegando pequeños golpecitos en el micrófono la verdad es que no se quiere pero bueno nada decía nombrabas a Siriza saco el la presencia de Podemos que si no me equivoco me corregís forma ya parte de cada una de es parte de cada una de los colectivos que estáis aquí representados ya amato incluso forma parte del Consejo Ciudadano de Podemos Estatal se os va a vigilar ya no entro en la pregunta de la marca blanca y tal porque creo que a estas alturas creo que todos somos conscientes que cada uno de los colectivos son mucho más de lo que es Podemos porque hay muchas más cosas representadas ahí y yo creo que eso la gente que le diera el punto lo tiene claro así que tampoco he de explicarlo mucho pero si se gobierna en cada una de las ciudades se os va a fiscalizar de una manera aún más intensa yo no digo que eso sea malo como decíais antes con la máxima de vigilar al más honesto como si fuera el más deshonesto pero es verdad que de la misma manera que lo de Sirisa sirve como precedente para bien y mal vosotros serviréis de precedente para bien o mal al menos de parte de uno de vuestros actores que tenéis dentro te pregunto a ti Yauma que tenemos una relación directa con ambos mundos ¿cómo crees que puede jugarse eso? Bueno, sí porque desde las elecciones municipales a las generales hay cuatro meses ¿no? cuatro o cinco bueno, depende de cuándo Rajoy no quiera decir que vayamos a vos cuando se constituyen los municipios habrán tres meses ¿no? habrá habido mucha política pero el verano en televisión va a ser de examen diario al alcalde vamos aunque sea de un pequeño pueblo sí, sí, sí yo creo que es importante esa vigilancia porque la idea no es los que están ahora son los malos nosotros somos los buenos el poder intrínsecamente malo y entonces el tema es ser consciente consciente de ello y eso ser consciente de ello es lo que te permite poder precisamente limitar esa tendencia que tiene el poder que decía antes ¿no? a degradarse y acumularse y por tanto a convertirse en tiránico entonces yo creo que tenemos que ser en ese sentido muy muy flexibles y estar muy dispuestos a que se nos controle con lupa me parece que si era Jefferson que decía que cuando uno asume un cargo público pasa a ser un público en cierta medida y por tanto las personas que vayan a representar a los ciudadanos van a estar bajo un escrutinio muy exigente no solo de Podemos sino yo creo que los movimientos sociales tienen que hacer ese papel que siguen haciendo hasta ahora y no bajar la guardia no porque vayan los nuestros ahora nos volvemos a casa esa lección ya la hemos aprendido eso no puede pasar esta vez con los movimientos vecinales en los años 70 y tal tenemos que dar mucha cancha a esa gente para que siga criticando a la gente que gestione el poder y esa es la única fórmula para garantizar que no se pervierte esos contrapoderes ciudadanos tienen que estar más fuertes que nunca vuelvo a la pregunta anterior hay un reto mediático hay un reto mediático importante porque el nivel de exigencia va a ser mucho mayor pues porque yo creo que lo que se está proponiendo desde los ganemos es un reto mucho más grande del que ha habido hasta ahora en el ejercicio de la política entonces ahí el que todo el mundo tengamos un código ético que de alguna manera nos sujetaba hacer que todas las actuaciones estén sometidas a una finura en cuanto al modelo de ejercicio político que yo creo que va a ser diferente a pesar de que eso suponga muchos miedos muchos retos mucho pero bueno eso por un lado por lo que comentabas lo que estábamos comentando antes claro en Zaragoza también hay posibilidad de ganar también hay posibilidad de ganar y eso significa que habrá que como se dice allí en nuestra tierra coger el esto por los mat coger las riendas y tal y gobernar como se dice que no me ha salido el taro por los cuernos no el taro por los cuernos no que no me quería poner taurina era una cosa más rural más de pueblo como venimos a la capital que no que luego nos dicen de provincia no diga esas cosas que luego somos los de provincia no pero bueno claro hay hay varias cosas el ayuntamiento de Zaragoza que es un ayuntamiento grande grande que tenemos 700.000 habitantes es un ayuntamiento endeudado endeudado con 300 y pico mil millones de deuda y tal a ver al día siguiente claro que habrá que hacer una auditoría no sólo económica como habéis dicho vosotras una auditoría también de los servicios municipales de cómo están funcionando y para qué y qué servicios dan habrá que hacer una auditoría de todas las contratas municipales que a lo mejor podrían ser servicios municipales pero eso no lo hace cada nuevo gobierno que llega y es una alternancia a lo anterior y sirve de excusa a lo de la herencia recibida esto que estoy diciendo de hacer una auditoría que creo que lo decimos aquí todas yo creo que no se hace seriamente está el traspaso de cuentas aquí tenéis aquí y tal estamos hablando seriamente de una auditoría real no sólo económica porque ahí nos vamos a ver con dificultad con unos presupuestos que ya están aprobados claro habrá que ver si el reparto presupuestario se sigue haciendo de la manera que se ha hecho hasta ahora o se hace de otro modo porque habrá que contemplar en primer lugar desde luego todas las situaciones de emergencia social el terminar con los desahucios habrá que terminarlo también posibilitando viviendas sociales en donde la gente pueda estar habrá que acometer un plan de empleo del modo que sean en mi ayuntamiento por ejemplo se han perdido solamente en tres años mil empleos de personal municipal pero además habrá que incentivar empleo y otras fórmulas que articulen un poco más los servicios habrá que hacer un nuevo plan de movilidad urbana que reordene un poco este caos de ciudad desmembrada y con grandes proyectos de construcción que solo han enriquecido a cuatros o sea y luego también a nivel a nivel de competencias pues claro nos encontramos con una ley Rajoy con una reforma de la ley de bases de régimen local que ha quitado competencias a los ayuntamientos competencias básicas y que el gobierno de Aragón no sé si será otro caso en otros lugares tampoco está sacando una ley de capitalidad que posibilite decir qué dineros se van a destinar a esos servicios eso lo tendremos que cerrar o lo tendrá que cerrar la gente que entremos a gobernar en el ayuntamiento y claro ante esas situaciones pues habrá que dotar algunas competencias y de servicios sociales sobre todo para cubrir todas las situaciones de emergencia social porque ha crecido muchísimo más la demanda y hay muchísima menos gente pudiendo dar servicio de calidad eso habrá que acometerlo prioritariamente y habrá que acometer también el tema de las competencias en escuelas infantiles y en comedores escolares que ahora tenemos un litigio bastante grande en Zaragoza con este tema entonces pues varía pues mucho tomate mucho tomate cosas que podamos identificar desde fuera y desde dentro de la Coruña que pasarán si lo vuestro sucede pues estamos también en ello preparando 25 medidas que aplicar al día 25 porque aparte de bueno todas las y nos vas a adelantar alguna claro bueno no mucha es que si no no tiene ahí la contundencia de las 25 estamos de acuerdo en las auditorías tanto económicas como de las concesiones municipales el consello de la Coruña últimamente o el problema principal bueno tiene dos bueno tiene muchos otros compartidos pero últimamente bueno el tema de la de la corrupción lo le pegó duro ¿no? a través de de la Pikachu y la Pokémon de dos de dos operaciones potentes en las que hay implicados hay gobernantes municipales de bien bien llenitos así de de porquería digamos entonces para nosotros es muy importante hacer un reglamento de transparencia abrir María Pita sacar las alfombras sacudir toda la mierda acumulada que hay ahí y después está todo el tema de las obras faraónicas de la inversión en centros comerciales que se cierran al año porque abren otro aún más grande y no hay población suficiente no solo en la ciudad sino en la comarca para que vayas a centros comerciales edificios públicos que necesitamos recuperar como la cárcel un edificio histórico que se está cayendo y que el ayuntamiento ya recibió ya tendría que haber recibido el traspaso de ese edificio para hacerlo público y luego tenemos el problema de que sí es verdad que cuando llega un gobierno nuevo debería de hacer esa auditoría pero ya se encargan y sobre todo en este caso que ya tienen miedo porque realmente yo también creo que tenemos posibilidades de ganar van a dejar cerradas muchas concesiones entonces tenemos estamos revisando las que podemos las que nos van a coincidir en nuestro mandato si tenemos suerte que se terminen pues hay un hotel en el céntrico en la ciudad que esperemos que se acabe creemos que se acaba la concesión en 2016 pues hacer con el servicios públicos que es lo que con residencias universitarias alquileres sociales o bueno esas medidas que dentro de nuestras capacidades municipales podamos y sin olvidarnos aparte de las limitaciones que es algo que yo creo que también es importante así destacar que ya estamos medio terminando la parte de aquí bueno que tenemos muchas limitaciones si llegamos a un gobierno municipal pero desde la Marea Atlántica por lo menos siempre hemos valorado que la desobediencia institucional va a ser parte de bueno la vamos a tener ahí contemplada para bueno todo lo que podamos hacer de cara a la gestión del tema de vivienda de temas que en principio se nos escapan pero que igual podemos hacer mediante la desobediencia ¿desobediencia municipal? no iba a decir y revisión de impuestos porque eso de que la iglesia no paga el IBI cuando todos lo pagamos religiosamente igual ahí podríamos tener un dinero que entra en las arcas municipales que hasta ahora no teníamos ¿cuál era la pregunta que has hecho? no si planteaba la desobediencia pues claro habrá que obedecer a la gente a la ciudadanía y habrá que desobedecer algunos otros mandatos que no son para el beneficio del común de la ciudad y de la gente entonces pues claro habrá que aplicar un poco de inteligencia colectiva un poco de análisis de dilucidar cuáles son las necesidades prioritarias y hacer un balance de situaciones en el que te diga bueno pues por aquí sí con autorización y autoridad y por aquí no habrá que saber decir déjame que consulte esto solo con con ellos ¿hay debate con respecto a esto dentro de vuestras organizaciones? bueno yo creo que primero habría que plantear o sea el debate evidentemente no está abierto pero habría que plantear una cooperación intermunicipal porque desobedecer tampoco es fácil ¿no? y tiene unas consecuencias entonces en el momento en el que decides hacerlo evidentemente no creo que un municipio solo podría podría tener mucha fuerza para ¿no? o sea que yo creo que la cooperación intermunicipal aquí es súper fundamental ¿en relación a desobediencia? sí bueno yo creo yo creo que decía Jara Arenco cuando las injusticias se convierten en ley desobedecer es un deber ¿no? y es lo que está haciendo ahora precisamente Sirisa con los mandatos con lo acordado por anterior gobierno ¿no? con la troika y yo creo que desde lo municipal hay espacio hay margen para desobedecer no solo en un aspecto abstracto sino incluso desde el punto de vista legal yo a mí si no por ejemplo no conseguimos por cualquier cuestión de competencias por ejemplo el tema de parar los desalojos a mí me encantaría ver al alcalde de mi ciudad a pie de calle con las concentraciones poniendo el cuerpo como ha hecho durante muchos años para evitar ese desalojo ¿no? o sea tenemos que reivindicar como algo que forma parte la ADN de nuestras candidaturas el valor político de la desobediencia ¿no? o sea todas las conquistas sociales todos los derechos son fruto son producto de la desobediencia ¿no? es o sea la huelga se ha ganado haciendo huelgas a las que no tenemos derecho o las manifestaciones etcétera o sea si la gente puede ir hoy a un hospital cuando está enfermo es porque ha habido gente que antes ha desobedecido ¿no? y si las mujeres pueden votar también etcétera y yo creo que eso que es una distinción respecto a los partidos del régimen la tenemos que poner en valor voy a abrir a preguntas ahora si os parece terminar de concretarla si la tenéis ahí volando en la cabeza pero quiero darle la palabra a Nacho para que añada yo creo que en Madrid estamos viviendo ya lo que hace un gobierno municipal desde la desobediencia es decir el gobierno municipal en Madrid se pasa por el arco del triunfo las limitaciones que nos pone la Unión Europea con respecto a las emisiones de dióxido de nitrógeno en la atmósfera el gobierno de Madrid no tiene ningún problema en desobedecer esa norma el gobierno de Madrid y el entramado empresarial junto al que gestiona la ciudad no tiene ningún problema en saltarse las normas con respecto a la ley de cárteres etcétera etcétera con la que bueno pues se están repartiendo los servicios públicos municipales y la gestión de elementos que son fundamentales para la vida de la ciudad yo creo que hay mucho margen efectivamente de gobierno desde un municipio se pueden hacer un montón de cosas concretas desde el primer día que facilitan por un lado el mantenimiento de derechos fundamentales la mejora de los servicios públicos fundamentales y la participación ciudadana que son tres ejes y se pueden hacer desde el primer momento sin necesidad de recurrir a lo que está haciendo el gobierno municipal hoy en día que es precisamente desobedecer es decir dentro de lo recogido por la ley y por la normativa hay mucho margen de maniobra aún para mejorar la vida de los ciudadanos es decir que no nos vendan la moto de que no hacen lo que deben hacer porque no pueden hacerlo porque no tienen presupuesto porque no tienen herramientas fiscales para tener presupuesto porque la normativa no se lo permite porque no tienen competencias son excusas hay competencias hay recursos hay posibilidades de mejorar desde ya desde el primer día la participación ciudadana y la vida de los ciudadanos y de las ciudadanas en aquellos elementos materiales básicos es decir la vivienda la educación la sanidad la participación ciudadana la cultura la movilidad el medio ambiente etcétera se puede hacer desde ya desde el primer día bueno pues con eso lo dejamos así y vamos a por las preguntas tenemos algunos minutos para hacer varias creo que necesitáis este micro ¿no? entonces yo cojo el de Nacho ¿cómo lo hacemos? ¿sí no? venga vale no lo sabemos sinceramente esto va a ser pero bueno que lo haremos con honestidad bueno yo creo que como ha dicho Nacho solo pido perdóname perdóname muchísima brevedad y ya que hemos y os lo agradezco mucho ahorrado la parte con la que ya mucha gente que puede escuchar esto está de acuerdo que vayamos a preguntas muy concretas intervenciones muy concretas que sean preguntas muy concretas de este momento porque entiendo que será mejor para todos si más gente puede preguntar ¿cómo veis las posibilidades de una transición ecológica de la economía local en temas tan importantes como movilidad gestión del territorio vivienda energía residuos etcétera etcétera en un contexto de endeudamiento de los ayuntamientos falta de competencias y de recursos creo que ahí puede haber una oportunidad importante y quería perdón bueno esto es un un encargo que me hace la plataforma no somos delito es más una preocupación con el tema de la ley mordaza hay una jornada el próximo 14 de febrero que hemos llamado día de los amordazados hay un silenciamiento de los de los medios que no se han hecho eco del compromiso que hemos firmado Podemos Eco Izquierda Unida y otros partidos para derrogar la ley de seguridad ciudadana y creo que es una amenaza los movimientos sociales son fundamentales para las candidaturas municipalistas si estamos amordazados por estas leyes estas judiciales reforma del código penal etcétera etcétera lo vamos a tener complicado gracias vale vamos a juntar dos otras preguntas vale porque como aquí también hay muchas respuestas vamos a intentar repartirlos aquí no el señor que me ha hecho lobby y así nos ahorramos la queja esto hola a ver si se explicarme bueno me parece que había alguien que dijo que o tú cambiabas al estado o el estado te cambiaba a ti con los ayuntamientos puede pasar lo mismo es decir si llegáis a un ayuntamiento con las mismas normas municipales que tenía el anterior yo creo que poco vais a poder cambiar sin embargo si se podría cambiar algo si se si se piensa en formas de participación ciudadana que sobrepasen el mero ir a una junta municipal como sería por ejemplo es lo pregunto si habéis pensado en esto habéis pensado en hacer posible que en los distritos se elija al concejal de distrito y que el concejal de distrito salga a la calle del distrito a prometer lo que va a hacer en el distrito y que al año si el concejal del distrito no ha cumplido con sus promesas electorales se le haga un examen y se le echa la calle gracias muchas gracias hola buenas noches vamos a ver si todos coincidimos en que la ciudad la tenemos que construir de abajo arriba tenemos dos retos uno visualizar el proyecto el modelo de ciudad que vamos a construir para que quede en la conciencia en el recuerdo y la conciencia ciudadana de tal forma que el segundo reto se pueda realizar que es la gestión de la participación ese es fundamental de cara al futuro es decir no es es decir hay en algo que no estoy de acuerdo de todo lo que habéis estado diciendo todos esta tarde no somos gendarmes perdón por repetir no somos gendarmes no tenemos que vigilar no somos gendarmes no tenemos que vigilar tenemos que construir y se construye a través de la participación entonces tenemos que construir nuestra ciudad desde nuestros propios espacios con los propios ciudadanos me sabe mal hacer de gendarme pero la pregunta es la pregunta es la reflexión es una reflexión sobre los dos ejes que no podemos abandonar y para ello para la participación es decir se tiene que llevar a la participación y no a la participación clásica con Nacho es decir yo he estado 18 años en la Giner de los Ríos creo que estas organizaciones tanto de participación ciudadana que tenemos es decir las asociaciones que tenemos y la organización que tenemos de la ciudadanía tampoco vale porque son estáticas y queremos una ciudad dinámica tienen que ser unidades de participación para aquella para cada una de las actuaciones políticas que se vayan a realizar vale como tenemos dos preguntas en realidad allí arriba por favor no allí arriba por favor gracias gracias me llamo Lorena tengo una pregunta para las compañeras de Madrid que es esta concretamente si en vuestro plan de emergencia social se está estudiando y valorando ya la posibilidad de qué hacer con toda esa gente que está durmiendo en la calle en los soportales de la Plaza Mayor y en la cañada real con el problema tremendo que hay de drogodependencia tuberculosis y VIH si una vez más esta gente se va a quedar incluso fuera de los planes de emergencia social o si se está contemplando también a esta gente como una prioridad y otra pregunta reflexión para el compañero Nacho Murgui con respecto a tu última reflexión sobre la desobediencia si al valorar esta posibilidad de desobedecer como hace el Ayuntamiento de Madrid se contempla también desde Ganemos Madrid que no sé muy bien por qué razón por parte de la ciudadanía se es mucho más laxo con la desobediencia de los ricos que con la de los pobres es decir hay una mayor tolerancia social a que los ricos defrauden impuestos o a que el Ayuntamiento de Madrid incumpla los criterios de la Unión Europea sobre la calidad del aire pero que no sé por qué extraña razón con quienes no son los ricos y privilegiados pues hay un escrutinio mucho más fuerte y que ¿cómo se va a gestionar esa situación? Gracias Muchas gracias paramos aquí y contestamos no sé si por ejemplo tú querías contestar a la que se planteaba de cuanto a la transformación modelo energético como modelo de sostenibilidad Sí nosotros planteamos modelo la construcción de un modelo de ciudad basado en esa transición ecológica o en esa o en un modelo de economía sostenible economía social y solidaria que sea respetuoso tanto con los límites de la propia ciudad y con los límites con los recursos naturales y que ponga que nos ponga un poco en el centro ese concepto de vivir bien y buen vivir y eso pasa por planes de movilidad sostenible por reordenación y rehabilitación urbana frente a la construcción sin límite y decías que ese tipo de modelo y de economía y de crecimiento de las ciudades genera muchas más oportunidades y evidentemente frente a lo que nos ha endeudado ahora es todo lo contrario es un capitalismo de especulación basado en el ladrillo etcétera por lo tanto transitar hacia un nuevo modelo genera oportunidades tanto de empleo como de como de vivir bien en esas ciudades quiero también la opinión de Madrid y de Barcelona con respecto a la pregunta de esa posibilidad esa propuesta concreta de que la persona elegida por un distrito tenga una relación directa con la con su electorado más directo yo no me he explicado bien pero creo que ellos han pillado perfectamente esa pregunta lo sé lo sé yo lo he reformulado fatal pero yo he entendido perfectamente bueno yo te diría que ahora mismo precisamente estamos pensando en esas propuestas se ha creado un grupo de organización que lo que está trabajando precisamente es que sería ese escenario postelectoral si hay vocales vecinos cuáles serían cuáles serían los mecanismos de control de estos vocales vecinos cuáles serían sus funciones o sea que yo lo que te invito es que participes en estos grupos de trabajo bueno te invito a ti yo os invito a todos y a todas para precisamente llevar a cabo esas propuestas o sea que no es algo que esté ya cerrado y definitivo se ha abierto un grupo de trabajos en organización que está trabajando precisamente sobre eso y de hecho ya hay un par de opciones que se están barajando y se están empezando a debatir pero evidentemente en todas va a primar precisamente la participación y la cercanía entre los y las políticas o nuestros candidatos o nuestras candidatas y la ciudadanía porque lo que prima es ese protagonismo en Barcelona en Barcelona sé que hay gente como Galapín como la propia ADA gente que viene de movimientos vecinales que claramente tiene una rengambre ahí en lo que es el distrito y cómo se gestiona eso cómo vais a introducir eso en la propuesta no, esto está ya en el código ético se apunta a esa medida que la elección de los concejales pueda ser directa y a una descentralización por tanto de la soberanía municipal o sea intentar que las decisiones se tomen lo más cercano a los ciudadanos los ámbitos de decisión aprovecho que me das la palabra para responder el tema de la ley Mordaza que creo que es déjame volvemos ahí un momento pero no ir saltando de temas ¿vale? ¿alguna propuesta concreta en cuanto a esa relación más directa entre el distrito y el representante de ese propio distrito? ¿algo así habéis pensado? ¿está en debate? Está en debate hay propuestas ya en la página web programáticas y sí que se hablaba efectivamente de una democratización mayor a nivel de las juntas de distrito con elección directa de las personas responsables de concejales que esto en tronca con lo que hablábamos antes ¿no? ¿cómo hacer que sea parte de la estructura institucional del ayuntamiento no de la estructura orgánica del partido que accede al ayuntamiento? Sí nosotras nos encontramos con el problema de que la ciudad de Acoruña que tiene esos 240.000 habitantes o así ahora mismo sus distritos es un eje en un punto ni siquiera central de la ciudad que la divide en dos una de nuestras propuestas es crear primero esos distritos reales que existen porque es una ciudad pequeña pero tiene que tener distritos entonces va en nuestra propuesta como mínimo crear los distritos y evidentemente dotarlos de autonomía y de poder claro nosotros desde el movimiento vecinal históricamente venimos reivindicando tres cuestiones y ya así cuento algo que antes me había contado con referencia a la descentralización municipal tiene que haber descentralización económica es decir se tiene que dotar a las juntas municipales de recursos económicos de gestión de una parte del presupuesto municipal de la que ahora carecen tiene que haber descentralización política es decir tiene que haber posibilidad de elegir a los representantes ciudadanos directamente a los concejales y a las concejalas directamente y tiene que haber descentralización administrativa es decir podemos tener la posibilidad como ciudadanos y como ciudadanas de bueno pues hacer todos los trámites que tenemos que hacer en las juntas municipales de nuestro distrito y luego además pues se tiene que regular las consultas ciudadanas y además se tiene que regular tiene que haber una normativa que regule la gestión ciudadana de equipamientos de equipamientos básicos y de equipamientos colectivos perfecto lo que tú querías decir sobre no, sí quería decir que el gobierno es consciente de que todas estas iniciativas ciudadanas surgen del magma del fermento del 15M de la reordenación del campo político que hace el 15M que hace la PA y por eso el gobierno intenta combatirlo combatir a estas iniciativas ciudadanas ahí donde nacieron para intentar digamos acabar con el sustrato de ese nuevo marco cultural que ha cambiado el 15M yo creo que el 15M rompe una hegemonía discursiva cultural la cultura de la transición y la mejor victoria del 15M es que la gente ha perdido el miedo cuando los gobernantes pierden el respeto de los ciudadanos los ciudadanos le pierden el miedo también y el respeto y entonces se puede interpretar como un gesto de fortaleza de firmeza del gobierno pero también en verdad y en relación al que estoy diciendo es una muestra de debilidad y de impotencia y que expresa que el miedo está cambiando de lado y nosotros claro estas iniciativas las vamos a combatir en su terreno que eso es lo nuevo digamos y con sus reglas del juego por eso es verdad que no va a ser fácil los adversarios son muy poderosos y ellos digamos controlan porque las reglas las han y eso también respondiendo lo que decía otra persona las reglas las han puesto ellos y nosotros tendremos que jugar con sus reglas para después poderlas modificar y esa es la gran dificultad y no convertirnos en aquello contra lo que luchamos efectivamente eso es un riesgo porque estamos en su campo de juego pero en parte la ley Mordaza es un incentivo para hacer esa lucha porque el campo social cada vez con esa ley está más amordazado está más neutralizado cada vez va a ser más difícil protestar en la calle la asfixia económica la que van a someter a la gente con el código penal de Gallardón etcétera yo lo que quiero decir es eso que todo ese endamiaje ese paquete digamos punitivo las ordenanzas del civismo las ordenanzas también son un dispositivo que es fuerte con el débil y débil con el fuerte y que en Barcelona hemos tenido las ordenanzas más duras más de Patriot Act más digamos de importadas de Nueva York y digamos que todo ese marco yo creo que incentiva que la gente que está en los movimientos no dejen de estar en la calle porque eso como decíamos es fundamental pero a la vez hace más necesario que nunca este tipo de iniciativas para poderles combatir en su campo de juego ya que nos están intentando quitar el campo de juego en el que nos movemos de forma más natural la mayoría de nosotros provenimos de los movimientos sociales y nunca y hasta ahora nos habíamos planteado la pregunta de ganar ganar era una cuestión que nos parecía como muy ingenua y nos parecía digamos una quimera y algo y apostábamos por la lucha en la calle si pensamos que ahora es el momento de lidiar esa batalla es precisamente porque estamos en un momento de gran excepcionalidad y la ley de Mordaza es un buen ejemplo de ello la pregunta sobre la emergencia social bueno yo creo que más o menos también la habíamos contestado antes evidentemente es una prioridad cuando comentaba antes el tema de los objetivos estratégicos que salieron en el último plenario los que más consensos generaba tenía que ver con la vivienda pero tenía que ver principalmente con la emergencia social entonces serán a los colectivos más vulnerables a los que primero tenemos que atender y si estamos hablando además de participación o sea no podemos pedir participación cuando uno no tiene sus necesidades básicas cubiertas con lo cual esa tiene que ser siempre una prioridad pero no obstante no seré yo quien decida cuál es esa prioridad sino que será la ciudadanía en el momento que llegamos y tengamos posibilidad de hacerlo pero esa va a ser la prioridad más preguntas oigo habla que ha pasado vamos a ir allí a la derecha para también ir hacia el final arriba del todo a la derecha donde está el micro bueno si quieres gracias 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 hola buenas yo tengo una pregunta también relacionada con el tema de la descentralización a la junta municipales o sea yo intenta hablar un pelín alto que no sabemos por qué la pregunta es sobre lo de las la junta municipal de distrito para sembrar un poco la polémica supongo porque es que yo a ver entiendo que sí que habría que ahondar en la en la descentralización a la junta municipales dotarla de más medios y de más competencias pero veo un problema serio en el tema de que se pueda elegir directamente a los a los concejales de distrito presidentes de la junta de distrito directamente porque lo que entiendo es que tiene un sentido claro de eficiencia de eficacia el que el mismo grupo político que gobierna el ayuntamiento tenga a su vez el gobierno sobre la junta municipal lo cual no quita para que evidentemente la participación ciudadana a nivel de distrito pueda ser mucho más amplia y tenga unas competencias más desarrolladas y mejor dotadas económicamente pero veo un problema serio en que hubiese en el caso de Madrid 21 ayuntamientos de color distinto frente a uno del mismo color eso sí más participado en cuanto a su gestión día a día ¿más preguntas había? perdón levantad 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 allí arriba bueno lo primero agradecer lo primero agradecer a todos que hayan venido a interactuar con los ciudadanos porque es lo primero que hay que hacer y el hecho de que se haya sido una cosa ligera y que haya ido bien de ritmo la cosa es yo por ejemplo me preocupan dos cosillas por un lado estáis llevando a cabo tenéis en mente alguna idea sobre cómo incentivar el comercio local frente a sobre todo las grandes compañías que van aterrizando poco a poco yo que soy coruñes y vivo en Madrid lo he visto tanto en Coruña como en Madrid así que y por otro lado qué se puede hacer a nivel municipal para la juventud para sacarnos un poco de ese agujero negro en el que nos estamos metiendo sin trabajo sin trabajo y sin nada básicamente y gracias muchas gracias alguna más aquí abajo a la izquierda aquí abajo a la izquierda por favor por aquí no a mi izquierda bueno ante todo mucha calma porque no hay costumbre de participación mayoritaria porque como nos dijeron que ya estaban los nuestros no hacía falta estar en la calle vale ahora hay que aprender a participar para evitar que haya también una cooptación de la participación por medio de los movimientos sociales que pueden estar de alguna manera manipulados yo lo único esto lo dejo para la reflexión la petición es Madrid necesitamos bancos para sentarnos bancos bancos para sentarnos no bancos para sacar dinero es muy importante que se tenga una visión muy cercana a la mayoría de los jubilados de Madrid entre los cuales yo me encuentro porque entre que tenemos la brecha digital y no nos podemos sentar en el centro de la ciudad pues hay un cierto miedo a estos cambios maravillosos que vienen nos cuesta mucho entrar en esa dinámica no es mi caso yo estoy implicada en varios círculos y en varias historias y por último la manera que vamos a tener de incentivar con mucha paciencia la participación ciudadana es a través de los medios territoriales y los medios sectoriales de los círculos fundamentalmente por la parte que a mí me toca como podemos otros compañeros de otras cosas tendrán otras cosas gracias alguna pregunta más aquí el señor en el centro que antes se la he negado y si pueden ser preguntas lo agradezco mucho habéis planteado el tema de la ley de régimen local y el cambio de la ley de las administraciones públicas donde se han reducido los servicios sociales que puedan prestar los municipios y además justificándolo por el tema de la crisis cuando es al revés cuando hay crisis emergencia social y injusticia social son los ciudadanos los que se acercan a sus lugares más próximos que son los municipios yo espero que el 24 de mayo no solamente se ganen los ayuntamientos sino las comunidades autónomas y ahí voy con la pregunta ¿hasta qué punto solicitar la devolución de esas prestaciones sociales que prestaban los municipios y que ahora tienen las comunidades autónomas cuando coincida el gobierno aparte de la prestación el montante económico puesto que si estamos pidiendo además que todo se vaya descentralizando tenemos claro que los servicios sociales y todas aquellas competencias se tengan que descentralizar ¿hasta dónde lucharemos contra los propios nuestros si se pusieran a ello? Vale paramos aquí y ha habido algunas reflexiones que entiendo que están en el aire y interiorizamos pero hay algunas preguntas concretas por ejemplo no sé si a esto último alguien quiere contestar es que no he entendido bien la pregunta creo que no he entendido bien la pregunta dale Dios lo siento esa es la respuesta ¿qué ha pasado? yo de verdad que estoy que no yo no ¿verdad? parece que fundió no está está se fundió pero espero que haya que bajar igual se oye bueno es porque es porque no sé pasa que eso es la ley bueno la nueva ley de régimen local esta que tiene un nombre la ley ¿cómo es? la ley de optimización y no sé qué bueno la nueva ley de régimen local que le han puesto el nombre de este y eso dependerá de la legislación a nivel estatal que la cambien ahora bien todavía en Madrid no se han aplicado no se han llegado a aplicar en toda su extensión las medidas de recorte y que cuando se apliquen la intervención en la que yo decía que todavía hay margen de maniobra el margen se va a ver notablemente reducido pero todavía no se ha aplicado del todo o sea que ahí bueno ya veremos a ver lo que pasa esperemos que si sale un nuevo un nuevo gobierno a nivel estatal el de las urnas pues tenga a bien derogar esa ley porque es una ley antidemocrática o sea en el sentido más profundo y sobre todo desde el punto de vista de movimientos municipalistas pues es una ley que es enemigo que por cierto no suscitó una gran movilización social ni mucho menos vamos a tener el Ayuntamiento de Madrid en el de Zaragoza y en cuatro más hubo cadenas humanas en torno a en torno a a los ayuntamientos pero poquito más ¿no? Es que antes Ramón había hecho una reflexión que yo creo que no le hemos contestado ninguno sobre la cuestión de la transición ecológica y de ¿qué medidas se pueden plantear? ¿Perdón? Creo que hubo respuestas a lo añadir Ah pues nosotros lo que venimos planteando y yo creo que ahí coincidimos con algunas de las fuerzas que componen Ganemos Madrid es por ejemplo desde ya medidas a corto plazo se puede plantear la rehabilitación energética incluso desde la empresa municipal de la vivienda que ahora está desprovista de competencias y cada vez más desmontada pues recuperar algunas de sus funciones y añadirle funciones como esa rehabilitación energética de la vivienda que podría ser por un lado una fuente de empleo importante y por un lado una medida que a medio y casi a corto plazo ya tuviera unas unas repercusiones inmediatas en términos medioambientales por no hablar de la aprobación o desarrollo de un nuevo plan general de urbanismo también en la medida de lo que se decía de construir la ciudad desde abajo que revierta el modelo de urbanismo expansivo que está en la raíz entre otras cosas de un modelo de movilidad insostenible y que bueno que hace inevitable para muchos y muchas la utilización masiva del coche no obstante a corto plazo también se podrían imponer medidas de carácter inmediato de regulación y limitación del uso del vehículo de mejora del transporte público de construcción de equipamientos disuasorios etcétera es decir que medidas concretas se podrían aplicar muchas y también creo que con lo que decía Lorena o sea relativo a los casos de exclusión social más fuertes podríamos extenderlo no solo a lo que está ocurriendo en la cañada real es decir en Madrid para cobrar el remi la renta mínima que es un recurso que te digamos que te al que tienes derecho por situaciones de extrema urgencia tardas un año en cobrarlo o sea que situación de extrema urgencia te resuelve algo que tardas un año en cobrarlo también se podrían tomar medidas de carácter social urgente prácticamente de un día para otro y es cierto ya para terminar que la descentralización política en lo que se refiere a la elección directa de los concejales de distrito si plantea toda una serie de dificultades que no se ventilan así en un rato ahora quiero decir que es verdad que es la parte que quizá requiere de mayor reflexión y de darle más vueltas porque tiene una complejidad tremenda el tema había una pregunta allá arriba sobre juventud y otra sobre la tuya había hecho dos preguntas comercio local Sí, bueno nosotras desde la marea de sustentabilidad y comerciólogo y comercio local y social hay dos patas ahí y en Coruña además es un caso muy sangrante el tema centros comerciales uno de los más grandes de Europa en una ciudad de 240.000 habitantes por un lado está la retirada de privilegios de esos centros comerciales y de esas grandes superficies que muchas veces son pues eso a través de contactos con empresarios amigos de bueno corruptelas típicas de los gobiernos últimos y no tan últimos de la ciudad por un lado el ataque en ese sentido de la no renovación de ese tipo de privilegios que tienen por implantarse en ciudades y luego por otro vamos mucho más allá que las ayudas simplemente al pequeño comercio que se tiene que autoorganizarse y dar poder sino pues también un poco más transversal pues está desde la potenciación del cooperativismo del consumo responsable que haga que prefieras ir a comprar a tu comercio de barrio va mucho más allá que las medidas concretas con el comercio yo creo que todas esas ideas que van alrededor de la sustentabilidad de la conciencia más ecológica más del consumo consciente en general llevarlo mucho más allá no solo del comercio sino de educativo hábitos de vida más saludables que nos eviten que nos eviten al final meternos a comer mierda y a vestir mal y favoreciendo entonces yo creo que esas dos vías serán las que se tengan que tomar Amparo ¿cómo se va a cuidar el comercio del gancho frente a Gran Plaza? en las grandes superficies de Gran Plaza en las líneas de programa de lo que se está haciendo ahora en el programa participativo hay bastantes propuestas en este sentido que tienen que ver con la cuestión económica y con la cuestión de empoderar un poco todo lo que es el comercio local porque de algún modo articulas de otro modo los barrios y el enriquecimiento y la cercanía no solo de los pequeños comerciantes sino también del acceso directo de la gente a compartir la vida diaria en su territorio y en ese sentido claro habrá que quitar concesiones de terrenos a grandes superficies o cosas así ¿no? o sea estoy hablando de cosas que se están sugiriendo que no son acuerdos cerrados ni nada que ver pero bueno si queremos reconstruir una ciudad compacta una ciudad en donde los barrios las vecinas y los vecinos no solo tengan poder directo de decisión ya veremos como a nivel de distrito y tal pues habrá que articular también mecanismos para que para el enriquecimiento del capital social y humano de los barrios incluido todo el pequeño comercio y desde luego claro un no en contra tendrá que ser contra las grandes superficies retomo la pregunta de la juventud y me permite que le meta ahí una puya un añadido porque pienso en Juventud Sin Futuro que tiene una potencia política que ya ha demostrado durante los últimos años o en colectivos que no son identificados como puramente un colectivo juvenil pero que si ha dinamizado mucho a la juventud de sitios concretos Patio Maravillas en Madrid La Casa Invisible en Málaga Cantará Rosa en Zaragoza un montón de lugares donde ocurren cosas autogestionadas o vividas con los vecinos ¿hay también espacio para ese tipo de fórmulas que le den sitio a la juventud para poder entrar en el terreno de la cogestión? No sé si estáis hablando de eso también en Madrid y en Barcelona Yo creo que sobre la juventud la juventud no es un aspecto específico que separemos de otros puntos del programa pero sí que las políticas de juventud son fundamentales porque Madrid es una ciudad que bueno como una campaña precisamente de Juventud sin Futuro que decía que Madrid no es ciudad para jóvenes Madrid expulsa Madrid y el resto de ciudades están expulsando a un montón de jóvenes porque no hay empleo que es la razón fundamental por la que no nos quedamos aquí o por la que no tenemos muchas más oportunidades y también aparte de esos modelos de cogestión y el cooperativismo etcétera sí que resaltaría la necesidad de por ejemplo la generación de muchos más espacios de ocio espacios entendidos en el sentido amplio que sean accesibles para los jóvenes no podemos seguir pagando un cine a 10 euros por ejemplo y eso pasa por el fomento de la cultura etcétera y también algo que nos afecta mucho a los jóvenes es el transporte público y el precio del transporte público o sea que no son no son no podemos hablar solo de juventud como esto va a ser para la juventud etcétera sino cosas que nos afectan muy particularmente por la situación en la que precaria en la que vivimos muchos y muchas ¿Jeomo? No a ver nosotros también tenemos un eje de juventud ahora mismo no tengo las conclusiones en las que están llegando pero sí que que es un tema importante en Barcelona y vinculado precisamente a lo que tú decías de los espacios de autogestión no sé si os acordáis un episodio que fue especialmente sangrante fue el del desalojo de Cambías y ahí el ayuntamiento parece mucho más preocupado con los containers quemados de las huelgas generales o de las protestas que con el hecho de que la gente tenga que buscar comida en esos containers y lo digo porque en Barcelona el ayuntamiento se persona automáticamente como acusación no sólo particular sino popular en los casos de alteración del orden público no sé si pasa en los otros ayuntamientos yo creo que es bastante anómalo y sólo lo hace en este tipo de casos o sea no lo hace en temas de corrupción ahí por ejemplo el tema de la corrupción que vincula al palo de la música a Millet ahí que podrían ser acusación particular porque son perjudicados ni se personan ahí y en cambio o en el tema de maltrato yo que sé en temas de maltrato de género ahí no se personan sólo se personan en esos casos que afectan especialmente a colectivos de jóvenes normalmente con situaciones de exclusión política social etcétera y cambias pues era el caso más evidente de miopía del alcalde del alcalde Trías que se pensaba que cambias eran sólo cuatro paredes y no tenía conciencia de lo que significaba ese centro social en entramado del barrio de Sanz y bueno de ahí surgió la movilización en defensa de cambias y yo creo que una de las cosas que se tiene que cambiar es precisamente esa visión de esos espacios como espacios digamos hostiles hay la contracultura que se genera la participación tiene un componente de integración social importantísimo ¿alguien cree que tiene la pregunta más importante del mundo y quiere hacerla? ¿alguien sí? el micro hay que darle el micro pues justo detrás si es que tengo yo el micro así que a la gente conocida no le voy a dar el micro hay gente levantando la mano que ya hablamos mucho gracias y gracias por venir y por explicarse y por aportar me estaba costando a mí clarificar lo que iba a decir pero ya me lo ha dado con la tecla si hay alguna propuesta en concreto o sea de acción de inmediata cuando la compañera ha dicho de las personas que están más excluidas o los colectivos excluidos el colectivo excluido por excelencia en mi opinión es la mujer entonces que se va a hacer sobre todo en el sentido de la violencia de género y él ha dicho algo que es muy importante o sea si llegado a tener el poder nosotros se va a personificar como acusación popular el ayuntamiento o el colectivo social que seamos todos como ayuntamiento a la hora de castigar o reformar y paralelamente ayudar a la mujer maltratada en ese sentido he dicho que no le iba a dar el micro a nadie conocido pero me está haciendo tal lobby disculpad un segundo es que me tengo que ir entonces desde luego la pregunta es para todos estáis trabajando para crear plataformas similares a las vuestras en las poblaciones del área metropolitana de nuestras ciudades y concretamente Jaume tendremos Guañem en Terrassa en Sabadell en Hospitalet en Badalona o en Mataró gracias pues con esas dos preguntas lo dejamos vale terminamos con ese par de preguntas violencia machista protección contra el maltrato y expansión municipal bueno yo creo que cuando hablamos de violencia de género también hablamos de emergencia social pero de todas formas te diré o sea estáis planteando muchas veces preguntas de y que vais a hacer y que hacéis sobre esto y que podemos hacer sobre esto yo casi os devolvería la pregunta porque cuando hablamos de programa participado hablamos precisamente de que lo que queremos es recibir propuestas de que podemos hacer con esto en el tema por ejemplo de género antes de lo que se bueno la hoja de ruta que seguimos es que se hicieron foros sectoriales foros sectoriales sobre vivienda foros sectoriales sobre derechos sociales sobre participación sobre varias áreas temáticas en el foro sectorial de derechos sociales donde no perdón en el foro sectorial de equidad y género participaron muchísimas entidades bueno y personas también especializadas en estos temas y eso es lo que ha enriquecido precisamente el programa porque las propuestas se están haciendo sobre hechos concretos no es yo voy a especular sobre gente que está trabajando en ello incluso las verdaderas protagonistas de la historia pero yo de verdad que me gustaría devolveros la pregunta e insisto invitaros a participar es un programa participado eso quiere decir que no es que nosotros hayamos cerrado unas líneas sino que las líneas están abiertas lo que hemos hecho es consensuar una serie de objetivos estratégicos y ahí tienen que colgar muchas medidas y existirá esa fase en la que los barrios podrán participar y colgar esas medidas que consideren que tienen que estar ahí para cumplir esos objetivos estratégicos por eso a veces a lo mejor no preguntamos directamente esto está esto no está pues si no está habrá que incluirlo pero no seremos nosotras sino vosotros y vosotras los que tengáis que incluirlo Jaume ¿Tarrasa en común? Pues en Tarrasa y en Mataró seguro las otras localidades no los nada más no me acuerdo de todas las que has dicho porque has dicho de carrería varias pero bueno no sé lo veremos este mes lo sabremos y solo una puntilla que es verdad que a veces cuando vamos a los barrios nos pasa eso como la gente está bueno a ver que venéis a proponernos y en esa actitud digamos de no sé como a veces pasiva y creemos que tenemos que cambiar ese rol la política es algo demasiado serio para dejarlo en manos solo de la gente que está tirando adelante estas iniciativas la ciudadanía se tiene que implicar y eso a nosotros nos está costando cuando vamos a los barrios muchas veces nos encontramos con vecinos muy digamos muy pasivos en ese sentido cosa que nos entronca de nuevo con el tema de la participación cómo mejorar la participación para que las ideas no sean de arriba sino de abajo arriba a través de calces que se retroalimenten constantemente no sé si queréis añadir algo más bueno después de la petición de que evidentemente todas estas cosas se toman nota el tratamiento de la violencia de género evidentemente tiene que ser una línea a tener en cuenta en el trabajo de la marea atlántica en este caso desde los feminismos siempre hemos dicho hay que tratar ese tema hay que tratarlo mucho más en profundidad no solamente como punta del iceberg sino que vamos a tener muchas competencias en materia de educación y es donde están las claves aparte de que todas estas medidas más puntuales también se tengan en cuenta pero evidentemente hay que trabajar el tema desde lo más profundo y con respecto al efecto un poquito contagio en el caso de la marea atlántica sí que creemos y por eso la estructura del partido instrumental que vamos a utilizar va a permitir que nos asociemos con otras iniciativas que han ido surgiendo no solo en el partido judicial sino en la comarca y a nivel de todo el país en Galicia pues hay iniciativas ya contagiadas Ourense en Común antes de es una de ellas una de las más que ya se llamaba así y en las grandes ciudades gallegas están surgiendo iniciativas con diferentes orígenes y tal nosotros en concreto con Ourense en Común con Ames Novo y luego las que haya en la comarca con las que podamos llegar a plantearnos tema de las diputaciones y que la ciudad de Acoruña no es nada si no se tiene en cuenta la comarca no tiene sentido Bueno pues nos hemos pasado un pelín de tiempo pero yo creo que ha sido interesante perdón al resto de personas que querían hacer preguntas pero no nos daba tiempo y gracias a todos por venir hemos hecho un debate sobre municipalismo sobre modelos de política municipal yo agradezco que hayáis puesto también las dudas y las incertidumbres encima de la mesa aparte de las seguridades que constantemente también forma parte de la conversación hemos hecho un debate donde no se ha mencionado ni a Pablo Iglesias ni a Tania Sánchez ni a Venezuela cosa que tal y como está la cosa mediáticamente creo que es de agradecer que podamos ir a una segunda capa no digo que la otra sea irrelevante así que os agradezco mucho que hayáis compartido este rato con nosotros también a la gente que está en el streaming siguiendo en el diario.es y nada mañana más cosas gracias aplausos